Hoy realmente muy emocionado. Hace dos años esperamos este día. La pandemia nos hizo esperar y aquí estamos, el Banco de Leche del Sur. Ya se inaugura teniendo dos centros de lactancia a su cargo. Somos el primer banco de leche con una cobertura 24 horas los 7 días de la semana. Por un lado tenemos las extracciones, que tenemos más o menos 1.500 extracciones mensuales. Tenemos más o menos 100 consejerías mensuales. Nuestra meta no es alimentar niños con leche pasteurizada, sino con la leche de su propia madre. Esta expansión, digamos, y este fortalecimiento de la red de bancos y centros de lactancia materna inició gracias justamente al apoyo del despacho de la primera edad, quien a través de ella se abrieron los primeros centros de lactancia materna en Asunción y también este banco de leche de la zona sur. ¡Gracias!